Take off my clothes, oh what's me father? Don't ask me why, you're right, you're right Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Más Jordan Más Jordan Más Jordan Más Jordan She said, forget all the slow dancing Baby, we can take it to the bed Oh, I'll take it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!